Mírame y dime si tú ya no me amas o me extrañas Porque yo al mirar tu ser siento calma en mi alma Quiero mirarte al amanecer, sentir tu piel sobre mi piel Besarte otra vez Quiero acostarme entre tus brazos y sentir tu corazón Y decirle que mi amor aún te corresponde a ti Me niego a dejarte ir, quédate juntito a mí Dibujaré una sonrisa en tu rostro angelical Y te bajaré una estrella que para ti sea especial Quiero mirarte al amanecer, sentir tu piel sobre mi piel Besarte otra vez Mírame y dime si tú ya no me amas o me extrañas Porque yo al mirar tu ser siento calma en mi alma Quiero acostarme entre tus brazos y sentir tu corazón Y decirle que mi amor aún te corresponde a ti Me niego a dejarte ir, quédate juntito a mí Para no sufrir Mírame y dime si tú ya no me amas o me extrañas Porque yo al mirar tu ser siento calma en mi alma Yrito en mi alma Estoy apropiado El niño Porky El niño sufrir Si tú ya no me añadís Mírame y admiras